Chicos, ¿sabéis el vídeo que grabó ayer GoPro en su servidor? Dijo esta mañana a las 8 y 9 que era como muy cuturecillo el vídeo Así que, me voy a hacer PP a él Ahí está, oye Bueno chicos, aquí he estado ayer Igual no le he dado que molestarlo en el vídeo, eh Igual pone iluminación Eso es para que salga en el vídeo de ayer Anda, gracias, deja el reto del vídeo Anda, gracias, deja el reto del vídeo ¡Gracias! 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 Bueno chicos, es martes Hoy he ido a la piscina lamentablemente Pero bueno la verdad y y y y y chicos, estamos aquí, ¿vale? Tengo una hambre que te mueres, ¿o te vas a presentar, eh? Tengo una hambre que te mueres. 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 Chivos, ¿por qué le va a cantar el tiempo si soy tonto? Chivos, ¿por qué le va a cantar el tiempo? No sé si soy tonto, no sé si soy tonto, no sé si ya sé si es tonto, pero bueno. Bueno, a ver, a ver. Hoy está haciendo un nuevo vídeo igual a los típicos que tendrá allí. Me está diciendo marker, marker todo el rato... Te estoy llamando HOMBRE Oye GoPro He Para que van a las señales El qué? Ah, vale, vale, ya lo sé. Tranquilo. No lo di más. ¿Cuál es que anda? Uy, creía que eras una yay de estas, hadas de, de, de estas, de las hadas azules, pero eras tú, porque como tienes la armadura esta. Oyer. ¿Es verdad? ¿De qué? Lo de que me estoy, lo de que he dicho que esta es nuestra serie survival, a ver, será también una serie survival, de momento estamos en creativo construyendo muchas casas. Porque soy el OVNI, pero, también el tuyo, sí, también el tuyo. Sí, también. El juego, vamos a ver, que hicimos la, lo hemos podido todo en el sur, igual, no es que haremos cositas en el transmo. Sí, vamos a ver, también nos podremos en su transvivencia. Alguna vez en la vida. Pero, bueno, generar algo en creativo, aquí en la cárcel, ¿no? No, 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 no. Me está oyendo la gente de YouTube. No, que sí, si estoy grabando vídeo, es que, chicos, soy nuevo, me ha explicado la más que... Por cierto, oye... ¿Eh? ¿Dónde estás grabando? Sí. Eh, a mí me pone como que grabar, pero me desactiva el micrófono, luego lo tienes que activar, ¿lo has activado? Sí, sí, sí. Ah, vale, qué susto digo yo, al ser principiante... Vale, vale, vale. ¿Qué es usted? A ver, esto lo pongo yo por aquí... ¿Eh? Ya está. No. Que... Vale. Vale. Luego si quieres puedes, puedes hacer como vídeos sin el micrófono y puedes poner música, como épico, no sé. Creo que ya os he dicho que me vais a Marquez Youtube. Me llamo Marquez Youtuber o también yo soy MarcPro-IT de Youtube. Este es como que, ¿y no es el primer vídeo, Diego? Pero... El primero. Si, es el primero. Ahí está el Ikea, el hotel, que lo tengo que agrandar, o yo que sé, y la que es arriba. Que no salta el boquinae, con lo del Ikea se va. Ya, no, a mí no me salto, eh. No contestaba, vale. Yo, es más, he grabado vídeos en la vida real en Ikea, no sé. Ah, bueno, es verdad, no es una poquita de colores en el micrófono. Y en el que está, aquí he grabado vídeos en el micrófono. Es que compren. Es verdad. Es verdad. Mira, oye, la de la carretera, y de aquí la pondré como por allí, luego la meteré para allí, una curva, guau. A ver, a ver si puedo. Oye. ¿Qué? ¿Cuántos vídeos subes al día? ¿Qué? ¿Tú cuántos vídeos subes al día? Yo, pues yo más de, de igual, a veces más de diez. Más de diez, pero vídeos en mucho tiempo o... Sí, mucho tiempo, o shorts, o poco tiempo. Vale, también. ¿Qué? ¿Estás jugando? ¿Estoy jugando? Sí, estoy grabando un vídeo para mi canal también. Vale, no sé si. Sí, se oye muy mal el micrófono. No, vale. Bueno, yo creo que estoy discusando. Yo soy mal. No, por qué. Pero aquí le ponía cuando juega el micrófono. A ver, uno, dos, tres, cuatro... Cuatro, cinco, seis, siete. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, voy a hacer... Sí, sí, sí. A ver, ¿qué va? Eso está aquí vivo, vale. Aquí ya, vale. Vale. Ahí, vale. Esto lo voy a tener que bajar un poquillo. Dime... Aquí me duele porque... Bueno, no sé, lo que estoy haciendo que no... No, no, no es que... No, 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 no... Vamos a... No, 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 no. Ah, no, me duele la casa... ¿Shhh? ¿Sabes...? Oye, Sebastian me pasó en mis primeros vídeos de videojuegos... ¿Qué? Que no había audio, porque yo en ese entonces no sabía con el audio Y de hecho mi primera vez, jugando hasta me tocáis en vídeo, fue sin audio Y le puse una música Pero sabes más de lo que yo creía Oye, le dirás a todos los de la Andabasso que se suscriban Oye, le dirás a todos los de la Andabasso que se suscriban Oye, le dirás a todos los de la Andabasso que se suscriban Oye, le dirás a todos los de la Andabasso que se suscriban Oye, le dirás a mí, oye, yo también le he promocionado a mi canal Oye, lo que pasa es que se lo hagan a todos los de la Andabasso Oye, lo que pasa es que se lo hagan a todos los de la Andabasso Oye, lo que pasa es que se lo hagan a todos los de la Andabasso Se dio muy mal del micro, eh, se dio muy mal No sé si se lo hagan Uy, se está moviendo una rata Ah, no vieron una araña Ah, en verdad ya lo sabía Pues yo tenía antes muchos mundos con bots Casi pierdo los coseros ¿Qué? ¿Qué? Yo sí, a veces, no todos Pero muy, muy, muy a veces Y no me gusta editaros porque es un rollo Sé que a ver a la audiencia es mejor Yo antes tenía intro, eh Ya no diré a Neko que se suscriba Oye, ya te suscribiré con las cuentas de mi madre y de mis amigos Oye, ¿qué te parece una cosa? Si cuando acabemos todas las casas y eso Nos ponemos todos en modo de supervivencia Y ya sobrevivimos Obviamente con una ayudita Con manzanas de noche y eso Porque, chicos Yo nunca he jugado en supervivencia Bueno, a veces, pero Yo siempre he jugado en creativos, en series y eso Si, a ver, yo prácticamente el Minecraft es como si sueltas un perro en la selva Que tiene pocas posibilidades de sobrevivir Pues yo igual Yo no necesito las duditas extra Luego ya pues Bueno, pues, a ver bien O sea, al principio Es decir, ayer no me sabía hacer ni una espada No sabía hacer ni una espada O se me había olvidado No sé Agua, que hay como una cosa de agua súper guapa Igual no tapo y poco como No sé, no sé Voy a bajar un poco el volumen Que se oye muy fuerte Y encima es que Es que no necesito para la calidad de audio Ay, no sé Oye, no igual Literal, lo he tenido Con uno porque no hay volumen Y todavía se oye a mal Ya, nada, es igual Si, no creo que la es fuera Porque no ve un video entero nuestro Me parece aburrido Si, yo ya lo he subido y todo Creo Vale Ay, ay, ay Sabes que tengo que hacer la pique de Bob Esponja XD Y una estatua de un choco Oye Oye ¿Tú estás acostumbrado a Acostumbrado a estar en modo supervivencia? Ah, vale Pues nos podremos jugar bien Encima es que Supervivencia es como más divertido Porque no sabes si te va a atacar alguien Es como más tenso todo Tienes que estar muy alerta Guau, se va a caer Ocurrió una ideaza Bueno, la gente que estoy grabando Lo entenderá Esta carretera Correrla por aquí Que vaya Que flote en el agua Que entre por ahí O por algún otro sitio Y que hagamos una velocidad Pero va a ser difícil Chicos Va a ser difícil Difícil Y nos va a tomar muchísimo tiempo ¡No! No la voy O sea La voy a correr por aquí Pero luego En vez de ponerla Que toque el agua Pongo como un puente Bro No sé No sé Estoy grabando con los B Chicos Yo también estoy grabando ¿Eh? A ver aquí A ver aquí Si se puede Vale Vale Aquí ahora voy a entrar La carretera Oye ¿Qué haces? La enseñanza de la base No enseñas mi casa ¿Vale? Que esa también Quiero estar yo presente Oye Cuando enseñas mi casa Quiero estar yo ¿Vale? Vale Que es importante Un entrenamiento Una cosa Oye ¿Cómo le vas a titular A tu primer vídeo? ¿Juego al Minecraft Con mi primer vídeo? ¿O cómo? Vale Ya le daré like Comentaré Y todo Pero cuidado Que no te pille Un niño Que se llama Iker Porque ese Ay Ese No sé Que Es muy Un poquito Excesivo Yo intentaré Que no te conozca El canal Porque luego Te hago muchos likes Bueno A ver que es bueno Pero Se obsesiona No sé si se me hace a malas A ver O sea Que mejor que no te conozca ¿Sabes? De canal Vale Es que si es No te conozca Vale Vale Espérame Me voy a despedir Eh Voy a hacer TP Espera eh Estás en el ¡Bandu! ¡Estaba en el pueblo! ¡Vamos! ¡Conte a Youtube! ¡Adiós! ¡Adiós, Davidio! ¡Más tarde, gente! Podéis hacer shorts. ¿Estás bien? A ver si tiene voz. No tiene voz. ¿Qué? No tiene voz. Es igual, le pones música. Te enseño yo cómo. Ya, pero la cosa es que yo quiero que tenga volumen. ¡Ah! No tiene voz. Bueno. Mira. Pongo una... Da igual. Mira. Ahora, para subirlo a Youtube, lo único que tengo que hacer es meterme a Youtube, ¿no? Sí, dale a subir. Vale, aquí la parte. Vale. Voy a Youtube. Título de mi primer vídeo. Sí. Ahí lo encontrarás, digo yo. Pero cuidado, ¿eh? No subas uno de los que hiciste o los borraste. Oye, cuidado, no subas uno de tus otros vídeos que hiciste. Ahora, cuando hagas otro, te ayudo a poner el volumen, ¿ok? Eh, Marte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal? Es que me dice... Formate archivo no válido. O sea, formación. A ver. Ahí me lo pone. A ver. ¿Me haces una videollamada? Igual es que he seleccionado otro vídeo que no era. Es que... Se hagas ahora de ese plan. Es que no te recuerdo. Es que no te recuerdo. Es que no sos. Es que no sos. Es que no estás. No. Es que no es el vídeo. O sea, me he puesto a hacer. Se puede poner... Al churro que te envuelva. Te voy a poner... PEDAZO CARRETERA QUE HE CONSTRUIDO, BRO JAQUI DIA PEDAZO CARRETERA Bueno chicos ese seria el primer video y yo sigo grabando el mismo Vale la 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 la... I los de Del Y, de Ah, es que no se ha guardado Es que no se ha guardado a A eso, vale Le das y lo subes Vale Espera Vale, chicos, ¿os gusta cómo está quedando en la carretera? A mí, sí ¿Qué? ¿Qué estás haciendo otra vez? Sí, uno nuevo ¿Uno nuevo? Pero ese va a ser tu primer vídeo Hola, chavales Pero tiene audio Pone el audio Y ahí te pondrá Muchas cosas con las que querrás grabar el audio Vale Mama, no, 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 no Mama, no, no, no Vale Hola, chavales Hola, hola, chavales Presenta Presenta Técto No se puede escuchar Sí, te escucha Ah Bueno, pues hola ¿Qué tal? A ver La iglesia Ya se ha quedado Un poquito ¿Vale? Y las cosas de Pues va a ser Pues va a ser Porque La iglesia La iglesia Ya se ha quedado Chicos En esta serie Nos pondremos En modo En modo Survival Pero bueno Jer tiene otra serie Bueno Digo servidor Tu golem es muy vago Y no quiere Matar mobs Pone este mobs Chicos Por cierto Esto es una casa nueva Oye ¿La habías visto? No 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 La casa A ver Entra 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 Bueno La próxima Que no Súper bien Déjame que me voy a presentar Me voy a saludar Oye Que no hemos visto esta Eh Jeje Digo la carretera Uy Espada Oh Algo pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bicho Zombi Mira Termina Todos son los chollo Chicos Aquí en vanitas Bueno Todo fácil Algunas cosas he hecho yo Pero pocas Esta es mi casa Aquí como veis Aquí como veis Les gusta estar a los fantasmas Enredando Que mate hombre Sufre Sufre Años La casa De Oye No Bro Me he quedado atrapado Cuando la gente ve a estos dientes Después de 80 años Dirán Estos críos Que hacían Pues sí Bueno la madre Esta es la biblioteca La residencia La residencia Si aquí hay una casa La cáncer Pues ahí se porta O sea ¿Qué pasa los tonos? ¿Qué pasa aquí? Están reproducidos Hay 10 diamantes Y hay 10 diamantes Como sabes Aquí había varios gatos atados Pero murieron O murieron o se escaparon No sé El 911 ¿Qué pasa las muotras a las muotras? Pero si le mutta El 911 Bueno... ¿Qué? Rompelo, podes romperlo Ya, pero esto es luego de ponerlo Puedes copiarlo Se hace el día, guay, el amanecer, como me gusta a mí el amanecer. Igual hago más carretera. Eso es la norma del servidor. Eso es verdad, hoy es muy creativo. Questa es la norma del servidor. 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 Blablabla. Questa es la norma del servidor. ¿Dónde estás, oye? Yo, eh, subiendo el vídeo. Oye, mira qué truco, mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué tal? ¿Qué, tío? ¿Qué, tío? Ah, qué, tío, tío. Dini, dini, dini. ¿Qué tal el vídeo? Oye, ¿eh? Y así es como se ve Toda nuestra ciudad Desde arriba Más arriba El propio Farcus Tengo que hacer un video en un ruptur por mi servidor El puti club Literal, hoy he subido 3 videos Dos de ellos no me han gustado Y yo sigo aquí grabando mi video tranquilamente Lo que se nota Ni un día de un youtuber Ni un año Buah, tengo un hambre ¿Qué hora es? Tío, qué tarde, ¿cómo pasa el tiempo? Oye Oye ¿Cuál es la rima de 13? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Buah, es que no hemos terminado ni el museo, brother Dice la ley más montaña rusa que casa Y yo que me quería poner ya en un abejo de ese ¡Gracias! 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 Sí. Qué guapo, tío. Estoy muy espectador. ¿Marcas? ¿Qué? Gracias. ¿Cómo arrastra un archivo, papi? Arrastra un no sé. ¿Qué? Altitud. ¿Se te va mucho el Néstor? Sí. Hostia. Oye. Hola. ¿Sabes qué? Hola. Hola. ¿Cómo guardas tu mantelda? ¿Qué? ¿Cómo guardas tu mantelda? ¿Cómo guardas tu mantelda? ¿Cómo guardas tu mantelda? ¿Cómo guardas tu mantelda? ¿El vídeo? ¿El vídeo? Pues subiéndolo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo faz los vídeos para subirlo? Ah, guardas, eh. ¿Hacemos el vídeo llamada? ¿Qué? 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 Oye! ¿Qué? Literal soy tu perro. ¿Qué? ¿Qué? Mira, 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 mira. ¿Ves el laica no? Mira. Uah, es que tenéis un porrón de vídeos. Creo que es el primero, no lo espero ¿eh? Uah, es que, mira, ves el Aika, ¿no? Me meto en su mente, mira. A ver, ¿cómo se puede subir? Pues, así, mira. Yo me voy a... A poner así. Un tronillo, ¿qué les han hecho? No se sube desde ahí, mira. Mira, oye, ¿cuál es el tuyo, el primero? El segundo. ¿Ese? Sí. Pues se elimina a todos los demás, pero ¿cuál es el tuyo, el que tiene voz, el que te gusta, el que vas a subir? Ese, ese, el que te gusta. Pues se elimina a los demás si no te gustan. Y, cuidado, no eliminas a este. Chicos, me voy despidiendo de adiós en un nuevo video de hoy.